¿Te va a llorar? ¿Qué está llorando? ¿Viste cómo hablaba? Yo estaba ahí en la barriga de mi mamá Te amo ¿Jule que vas a salir tú de la barriguita ya? ¿Jule que eres tú también chico? ¿Sí? ¿No estás llorando? ¿Eso estás llorando? ¿Eso eres tú? A ver, cierra la nariz O sea... Y déjame hacerlo por abajo Cierra los ojitos ¡Tachán! ¡Ea! ¡Mira mamá! ¡Qué piercing le he hecho! ¡Qué guapo! Igual que la tata ¿Ve, Jule? ¿A papá? No, no, perdón, no, no Qué gracioso ¡Hola, piercing! ¿Qué vamos a hacer hoy, chicos? ¡Ve! ¡Pierce el leque! ¡Secretos! En primer lugar Tengo el agua así porque estoy re friada Tengo muchos mocos, me duele los ojitos Y además es sábado por la mañana Entonces pega estar aquí tranquilito Con la familia, la candelita Viendo la tele, ¿no? Sí ¿Y qué vamos a ver hoy? El video donde nació Jule Porque lo tenemos grabado en los dos canales En el familia y en el mío En el canal familia pues lo grabó mi madre Y después en el mío pues grabamos nosotros En la casa de nuestro abuelo, ¿que sí? Esperando que llegara Jule? Sí Y también me acuerdo ¡Eeeeh! ¡Yoooo! Bueno, entonces me hemos puesto a verlo O sea, me hemos puesto el video Para ver si grabamos para los dos Porque teníamos dudas Y el Jule la ha visto porque se le llama Jule chiquito Y ahora lo quiere ver ¡Mami! Se ha puesto súper contento cuando lo ha visto Cuando vi yo y Jule Yo lo cogí en la casa de los abuelos ¡Es verdad! ¡Qué bonitos recuerdos, chicos! ¿Qué es lo que vamos a hacer que me ha cambiado? Porque estaba chiquito con su voz como la de Jule ahora ¡Es verdad! Ahora no me vamos a ver Porque yo no lo he visto antes que lo subimos A Dilan se nota un montón lo que ha crecido Porque Dilan es capa súper pequeñita ¡Sue la más grande que está en toda mi escuela! ¡Es verdad! El día vi yo en un video de que le poníamos chucha a Dilan Y se quedaba así, quieto Y le decía, ¿No te las comas? Y él no se las comía Y salía chiquito Era chocolate, sí ¿Pues nosotros nos vamos a casar Jule? Es verdad Es un buen video para Jule Jule A ti se te nota también un montón Indy cuando era pequeñita, pequeñita Y yo no he notado mucho Hace dos años pero se te nota, ¿eh? ¡Guau! Bueno, pues venga, estoy preparado para ver la reacción tan tierna ¡Shame! ¡Ah! 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 Por fin ya tengo mi móvil Después de 3 veces sin él Llegaron chenillas Lo que pasa es que ahora... ¿Sabes qué pasa? Que no se me han pasado las fotos de TikTok Se me han pasado solo 3cientas Y tenía 15.000 Podríamos ver también un video reaccionando a mis fotos de antes Pero... No se me han pasado Pues vamos a verlo ¿Aquí el video? ¿Aquí que más ilusión? 1, 2 y 3 Cuando llegamos Este lo grabó a mi madre cuando se fue al hospital Este, Llan y yo La noche que estuve en el hospital Pero en casa de mi abuela Y este cuando llegó Lle ¡Ay! ¡Qué mono! Eso es lo bueno Eso es lo bueno de tener esto grabando en YouTube, ¿eh? Que lo voy a tener para siempre, chicos Primero hago el video mío O sea... ¡Mamá! Que por cierto me acuerdo que lo edité yo sola Pero no... ¿Qué pasa, Llan? ¿Que va a llorar? Acabo de decirles que la vida no va a grabar Vamos a ver que la vida llora Tiene sentimiento Venga, chicos, ponelo 1, 2, 3 Papá, mamá, 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 mamá y vamos a tener bebé Hola ¿Dila? ¿Habes cómo hablaba? Me voy a venir aquí y no me puedo resistir, chico Atajme la carita del Dilan A ver, mira la carita del Dilan ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Nos vamos a tener al bebé! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Llegaríamos ¡Singo! 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 ¡Nos vamos a tener al bebé! ¡Es súper emocionada! ¡No sé de nada! ¡No! ¡Yule! ¿Aquí tú no asistías? ¡No! ¿Tú estabas ahí en la barriga de mi mamá? ¡Ahí no está! ¡En la barriga! ¡Estábamos en el coche! ¡Estábamos hablando de eso! ¡Del bebé de cuando venga! ¡Del bebé le decía a mamá de Yule! ¡Me estaban entrando ya muchas ganas de que viniera! ¡Entonces se lo he dicho! ¡Me están entrando unas ganas de que venga ya! ¡Y ahora llegamos a la casa! ¡Mi madre! ¡Ahí está mamá! ¡Esto está ahí en su barriguita! ¿Ahí está? ¡Sí! ¡Te amo! ¡Vamos de camino a casa de mi abuela! ¡Porque Dilan y yo tenemos que quedarnos ahí! ¡Anoche! ¡Porque ellas se van al hospital! ¡Y ahora lo hago! ¡Y ahora lo hago! ¡Así que voy a tener al niño! ¡Hoy o mañana! ¡Así que no se va a hablar! ¡Estamos aquí en casa de mi abuela! ¡Mis padres ya se han ido! ¡A mí es que me encanta venirme aquí! ¡Estoy casi siempre aquí! ¡Me vengo mucho a dormir! ¡Pero el único problema que hay es Dilan! ¡Es Dilan! ¿Dónde está con ese mi juguete? ¡No sé dónde está! ¡No lo tiene! ¿La cámara no me ha hecho llamada? ¡Sí! ¡Venga vamos! ¡Corre! ¡Y ahora estamos aquí en la camita! ¡Que Dilan no tiene muchas ganas de dormir! ¡¿Y que no?! ¡No! ¡Eso ahí no sabe el audio loco! ¡Para valen los billetes! ¿Con quién más dormí esta noche? ¡Hola! ¡Pobrecita! ¡Vamos por el hecho otra vez! ¡Es que yo mismo puedo lavar! ¡Y ahora estamos aquí en la camita! ¡Que Dilan no tiene muchas ganas de dormir! ¡¿Y que no?! ¡No! ¡Eso ahí no sabe el audio loco! ¡Para valen los billetes! ¿Con quién más dormí esta noche? ¡Hola! 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 ¡I amortada! ¡Ya ha echado mi pap Однако! ¡Ay nome ombre! ¡Que me may mato! ¡Que me mata! ¡之前 me quería! ¡Ya no me da abrazo! ¡ gueuleguén alguna de masks! ¡Dame unro inverse! ¡Ah, como Dilan no tienes sueño todavía, ni yo tampoco! Y todavía no ha hablado con mi madre, vamos a llamarla, ¿vale? will is aalle Buy aalle ¡Si! ¡Hoolàaaa! Con el pelo muy negro Sí, ¿cómo está? Pues está bien, todavía no hay señales Aquí sigue, todavía Ahí está tú En la barriga ¿En la barriga? Mami, pon mi moto a ti, Mami Sí Ay, qué gran gana Mira, tiene mucha gana Adiós, chelice ¿Te acuerdas el regalito? Sí, sí, ahora sí Digo una cosa Digo, apiáles Animales ¿Apíáles? Ya me vas contando todo, ¿vale? Yo tengo una rana Y una araña Y un pez Adiós Adiós ¿Por qué no es mi mamá? ¿Por qué no es mi mamá? Dilan, cariño, mamá, que está en el hospital y no puede vivir Y ya madre mía, no, Dilan Ahora os cuento si puedo dormir No, 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 no No quería dormir No, 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 no ¿Ea? No, 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 después ¿Despo la mañana? Pero Buenos días Pero Pero Dios, mi diente es como un cambio Aquí todavía no había ido a la clínica del doctor Romero Tenía las manchas, los dientes están vacíos Siempre me cuesta un montón levantarme Eso que son ya más de la una Me ha despertado mi abuela Y Tengo un bote de la cama Increíble Porque me ha dicho ¿Qué? Ya ha nacido Le doy Dios ¡Qué guay! Ya ha nacido Mi hermano ya se lo he llevado por abajo Ya está arreglado y todo Voy a llamarla a mi madre A ver cómo está y todo eso Y si está todo bien Y ya podemos ir a visitarla Pues vamos a ir Y podremos ver al bebé Chicos Tengo una muy mala noticia He llamado a mi madre Para ver si podíamos ir ya Y Ahora me ha dicho que Que no podemos ir Por precaución Por el COVID-19 No puede entrar nadie Bueno, es que mi madre cuando Tuvo a Yulen Estaba en plena pandemia Y entonces no pudimos ir a visitarla Tuvimos que esperar Aquí pasaron un montón de tiempo Y ya Ellos vinieron a la casa Y lo pudimos ver Ya porque acabo de tener al niño Ahora tiene que darse al mamá Tía Y yo Es que me muero por verlo En serio Estoy súper triste Es que me da muchísimo coraje Porque es que Así ni lo que no sé Bueno, pues como habéis visto Este vídeo No sale Yulen en todo el vídeo Porque no lo vi ni yo Ahí estamos grabando Solo En casa Lo que hacíamos Que él admiró Y ahora pues ya vamos a ver El vídeo del parto Mira, sale mi niño Bebecito Yulen que va a salir Yulen a la barriguita ya Una barriguita Eso salía Venga, aquí está ¿Qué es? Todo el día en la playa Todo el día Debería de nacer el bebé Porque falta Estamos hoy a 28, ¿no? 28 Y estamos para el día 8 Para el día 9 8 Pero luego el día 9 Era 7 Y luego el 8 Después me dijiste que 9 Ahora que 8 En el momento mi guindy Yo decía el 8 No me dijeron Lleva razón, Indy Vale, era el día 9 Yo pensaba que era el 8 Pero bueno, no importa Un día más que menos Que se ha adelantado Como 11 días Con mi guindy Que quería ver Y tú antes de tiempo, ¿no? Quería ver Ya con la familia mi guindy, ¿no? Claro, no tenía más cuerpo Y es que estaba con el coche Hablando de eso Hablando del bebé De cuando nazca Y he dicho yo Justo en el coche Me está inventando Unas ganas ya de que nazca Yo venía con más cuerpo yo No tenía ganas de cenar Me duchaba Me lavaba la cabeza Me he puesto el pijama Y me he tendido en el sofá Y me he sentido así El cuerpo raro Y de repente me noto así Ah, ¿qué pasa aquí? Y es que he roto la fuente Así que sí Mi Dilan lo ha acompañado ya También Que tenía mucha herida En la playa Indy también se ha bañado Dios, mi pelo Qué largo Dios Me va llevando A la casa de los abuelos Ellos se van a quedar allí No, pero no, no, no Dilan no quiere Dilan quiere que me quede Que es mi bebé Un besito Un besito Bueno Mirar los nenes ¿Dónde están? Ya han llegado A la casa de la yaya ¿Y ahora qué va a ser, Dilan? A ir a la playa A ir a comprar chuches Te he visto Voy a comprar chuches Con los nenes ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que fue el abuelo A llevarte al kiosco A comprar chuches? Para que no llorara Porque se querías Con tu mamá Yo no acuerdo Llego los dineritos Bueno, venga Pues ya estoy A comprar chuches ¿No, tatá? ¿Sabes qué pasa? Que Dilan No se quiera quedar aquí Porque Dilan Está acostumbrado a dormir Siempre con nosotros Bueno, yo estoy Que miedo, me pongo a ver, esto me da hasta susto A la hora del parto, que es mamalita Y yo llorando Ya voy a dejar de grabar, empezaré a grabar ya cuando lleguemos al hospital Según lo que me digan, a ver si estamos dilatadas, si no Bueno, pues nada, hemos llegado al hospital Me han puesto los monitores, me están dando contrasiones cada 7, 8 minutos He llamado para que me entregan la pelota Para hacer un poquito de pelota Que la verdad que me calma un poco Me pondría a hacer pelota y espero que esto no se haya mucho de grabar ¡Ea! ¡La pelota! ¡Uy, qué pelota machucona! ¡No me reía de estar verlo! ¡Te gusta la pelota! ¡Mira! ¿La pelota? ¡Mira, mira, mira, mamá, qué barriguita más gorda! ¡Mira, qué barriguita! ¡Mamá, de tu corazón muy preferida! ¡Sí! Me acuerdo de ese momento que va a ser inolvidable Me dolía un montonazo, un montonazo, un montonazo Y me ponía yo a andar de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro ¡Así! ¡Todavía! ¡Madre mía! ¡Ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir! ¡Dilán, matame! ¡Mira, de atrás! ¡Dilán! ¡A ver, pone, qué pone ahí! Después de la oxitocina fue todo súper rápido Las oxitocinas son una gotita que le meten a mamá dentro del cuerpo Para que el video venga pronto ¡Mira, mira, mira! ¡Y ya va a salir! Pues yo me acuerdo que este vídeo lo he dicho un montón de veces ¡Mamá, mi letra! Esto era la letra, pero sí, este es el gran gatito ¡Mi letra, mamá! Y en el momento que a menos esperábamos Llegó el pequeño Yule ¡Yule! ¡Mira tú! ¡Esa no es tú! ¡Esa es tú! ¡Mira qué pelo! ¡Mira qué chiquito! ¡Ay, me acuerdo que salió con una mata de pelo negra! ¡Tremenda! Y tenía un montón de pelitos por aquí, por el hombro ¡Mira, mira todo el pelito! Una carita muy redondita ¡Era muy pequeñito, muy pequeñito! ¡Dilán! ¡Mira! ¡Con la frente así arrugada! Yule nació el 28 de junio del 2020 a la 1 y 2 ¡Pesó 2 kilos 880! ¡Qué chiquito! ¡Qué pequeñito! ¡Y Dilan pesó casi el doble! ¡Cuánto pedazos! Y encima midió 49 centímetros ¿Cuánto pedido? ¿Cuánto pedido? Igual que tú ¿Sí? ¿Tú me diste lo mismo? ¿Cuánto hizo? Una regla mide 30 Un poquito más que una regla ¡Qué mono! Era súper pequeñito El más pequeño de los tres ¡Otro más en la familia! ¡Mira, Yule! ¡Bueno, chicos! Ya estamos aquí Y ya tenemos al bebé con nosotros ¡Mira qué pelota de pelo negro! ¡Mira qué pelo negro tiene, Yule! ¡Madre! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Ya estamos aquí Ya tenemos al bebé con nosotros ¡Mira! ¡Ya somos familia numerosa! ¡Ah! ¡Es que es súper redondita! ¡Mira qué cabecita así! ¡Redondita, redondita! ¡Qué cabecita! ¡Yule! ¡Yule, esa eres tú! ¿Sabes qué leche? ¿Tú? ¡Ese es Yule! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese eres tú! ¡Yule, ese eres tú! ¡Ese eres tú! ¡No! ¡Sí! ¡¿Me estás ayudando? ¡No! ¡Ese eres tú! ¡Ese es tú! ¡Ese bebé es Yule! ¡No! ¡Que está llorando! ¡Ay! ¡Por qué! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Yule? ¡Mira! ¡Pero por qué lloras! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Estás ayudando! ¿Qué le pasa? ¡Que se está emocionando! ¡La da sentimiento! ¡Lo que sea! ¡Mira! ¡Pero ese eres tú! ¡Vale! 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 ¡Qué lástima! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Mira que tiene el puchero! ¡Se acordará! ¡Se ha llorado! ¡Mira, mira qué puchero! ¡Mira tú! ¡Qué chiquito así! ¡Mira! ¡Se ríe! ¡Sí, bebé! ¡La seguimos viendo! ¡La seguimos viendo! ¡Ay, qué gracia! Bueno, acá va a terminar el segundo vídeo en el hospital y Julen se ha emocionado. Bueno, es que no sé qué le ha pasado. Le he hecho Julen. Le he hecho chiquito y dice, no, no, esa pucha es el puchero. Y después le he hecho, Julen, ¿qué le he hecho? Y dice, vale. Yo creo que le ha dado sentimiento. Pero me parece muy fuerte porque Julen es demasiado pequeña como para sentir eso. Y ahora vamos a ver mejor de todo. Cuando lo recibimos. Cuando se encuentran por primera vez los tres. Bueno, lo he pasado un poco porque si no se va a ser eterno. Pero salió Julen de chiquito y le digo, Julen, ¿qué sé quién es ese? ¡Nene! ¡Nene! No sé qué le caer. Yo estoy de acuerdo que le enseñó una foto de Julen de chiquito y le digo, ¿quién es ese? Y Julen dice, el nene. Se cree que es una de las niñas de YouTube que hace un vídeo. No sabe qué era Dilan. Le digo, a ver, Dilan dice un no. ¡Mira! ¡Mira! Súper mono con el pelito para el lado. ¿Quién es ese? ¡Nene! ¡El Julen! Súper bueno. Con el meneíto del coche. Y va a cortarse muy bien. Mirad qué bonito. Y nada, estamos deseando ya de llegar a casa para ver a los dos hermanitos. A ver la reacción que tienen. ¿Ya? Bueno, ya estamos aquí. Dilan. ¡Mira! ¡Mira! Mira qué chiquito Julen, mira tú. Y mira yo. Mira qué chiquito era. ¡Mira! ¡Mira qué chiquito Julen! ¡Mira qué cosita! ¡Mira! ¡Mira! Julen, esto eres tú. ¡Eso eres tú! ¡La tata y el Dilan! ¡Ah! Cuando te cogí por mirar, Julen. ¡Ay! ¡Vamos, Dilan! ¡Qué cabecita más chica! ¿Has visto? ¿A que la foto parecía más grande? Es más chiquito que Dilan, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, qué hermanito! ¡Dilan! ¿Tu hermanito, eh? ¡Sí! En ese momento es como que el otro lo crece. El otro lo terminas de creer de que ya es su hermano. Ya que tiene otro hermano, ¿no? No sé. ¿Tú lo vas a coger ahora? ¡Ida! ¡Ella! ¡Ya! ¿Qué lo quiero? ¡Ay, lo coge tú! ¿Pues vas a cogerlo? ¡No me gusta el pelo, Dilan! ¡No me gusta el pelo, Dilan! ¡Mira! ¡Ay, es moreno! ¡Pero qué me coge! ¡Venga! ¡Que se siente! ¡Venga, vas a rir, Julen! ¡Oh! ¡Venga, pónselo, Tata! ¡A ver cómo ponen las manos, Dilan! ¡Mira! ¡Mira! ¡Jule, ¿cuándo te cogió el Dilan en brazo? ¡Y el Dilan lo tata y el Jule! ¡No te cogí! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! ¡Un besito aquí, Dilan! ¡Dilan, un besito aquí en la cara, aquí! ¡Ay, tú, no! ¡Y ahora le voy a dar un regalito a K1 que le he traído! ¡Un regalito! ¡Venga, besote! ¡Eso es lo que a más le gusta a Dilan! ¡Eso es lo que a más le gusta a Dilan! ¡La regalita! ¡La otra cosa! ¡Bota, bota, la pelota! ¡Bota, bota! ¡Que te gusta mucho a ti la pelota! ¡Que sí, Dilan! ¡Llama, Tata! ¡Guapísima! ¡Anda! ¡Para la playita! ¡Ya está para la pecinada! ¡La canal está para la pecinada! ¡No te dije que teníamos pronto! Bueno, aquí está Indy con la baba caída Y aquí estamos ya en casita Por fin Hemos terminado de comer de la casa del abuelo Nos vinimos para casa Dormimos la siesta Descansamos un poco En fin Que ya ha llegado la hora de dormir Antes de cerrar el vlog Pues queríamos despedirnos aquí en casa a todos Bueno, aquí está Julien con su tetita Después de dos años Sigue igual ¿Te ha gustado el vídeo o no? No, sí ¿Te ha gustado? Dilan ha estado en un momento Que lo he visto yo Con las lagrimitas Casi, casi Casi para salir del ojo ¿A que sí? ¿Te ha dado sentimiento también? ¿A que sí? ¿Y a ti? ¿Te ha gustado? ¿Te ha dado sentimiento también? Sí A todo Pero nada ¿Y el frío y el dónde? Tenemos que valorar más los momentos de cada etapa Es que yo quiero otro bebé Cuando sean bebés disfrutarlos mucho Ahora, jugad mucho con ellos Hablo entre hermanos Porque después pasan los años Y dicen Ay, que ya no puedo volver atrás Que me da mucha pena cuando veo Como dice Indy Me da mucha pena cuando veo a Dylan así de chiquito Y así de no va a estarme encantado Claro, hay que jugar Hay que pasárselo bien Hay que No, hay que pelearse Los hermanos Entonces yo siempre lo pelear Claro Pero luego Al final Pero todos los momentos son felices Debo Es que te peleen O que te ríes Y te hacía junto a ellos Así que nada Espero que os haya gustado mucho Si queréis que reaccionemos A otro tipo de vídeo Nos lo decís en los comentarios Y esperemos que os haya gustado mucho El parto de Yulen Que si no lo habéis visto antes Pues ya habéis visto nuestras relaciones Y podéis ver también el vídeo Y nos vemos En el próximo Vídeo Vídeo Vídeo